¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Tío y Perito y estamos en una nueva noticia y atentos todos porque tras la cancelación del videojuego de Stranger Things por parte de Taitale Games ya sabéis que ha caído en bancarrota, ha despedido a muchísima gente y que está al borde del cierre total del estudio pues Netflix intenta encontrar una alternativa para que el proyecto salga adelante y es que, sin duda alguna, estamos ante la noticia más triste del año la que hemos recibido este fin de semana con el anuncio por parte de Taitale Games que reduce actualmente drásticamente su plantilla y cancela casi todos sus proyectos todo apunta al cierre del estudio en las próximas fechas y muchos fans todavía no pueden creerse que los proyectos anunciados nunca van a ver la luz uno de ellos era el videojuego de Stranger Things aunque para este proyecto aún podría haber esperanza ya que Netflix no cesa y está buscando una alternativa y dice así estamos muy tristes por las noticias de Taitale Games quienes han desarrollado algunos de los mejores videojuegos en el pasado y han dejado una gran marca en la industria esto apuntaban desde la plataforma de streaming tras el anuncio realizado por la compañía en cuanto al proyecto iniciado sobre Stranger Things Netflix no se da por vencida y afirma que están en proceso de evaluar otras opciones para adaptar la serie al medio interactivo por el momento toca esperar pero se está rumoreando de que una de las empresas podría ser Don Knot la desarrolladora detrás de Life is Strange así que veremos que es lo que ocurre sin duda alguna Netflix quiere que este juego de Stranger Things salga porque es que yo creo que le hace falta para el estreno de la tercera temporada para acompañarlo con este videojuego que puede ser un auténtico bombazo así que muchas gracias a todos por estar ahí como siempre informando a la última dejar vuestro like suscríbete con campanita para más y ya sabéis que desde ya mismo podéis apoyarme como Prieto podemos apoyarte aquí en la descripción donde ponen miembros del canal o en el botón unirse de todos mis videos puedes formar parte de nuestra comunidad con unas ventajas muy chulas así que echarle un vistacillo si podéis, si valoráis nuestro trabajo de verdad hacedos miembros del canal estáis ayudando muchísimo a que podamos estar aquí 24 horas informando para todos vosotros hasta la próxima chao chao chao